¿Qué es la novedad de Macri? El movimiento del poder de Cristina Kirchner aparece como alguien disonante, original, que asume posturas no convencionales, muchas veces dice cosas políticamente incorrectas y no teme de ocupar lugares en el tablero que no todos sus compañeros de partido están dispuestos a ocupar. Daría la impresión de que ha decidido alinearse consigo mismo, Piqueto. ¿Es así? Bueno, puede ser. Puede ser que esté respondiendo a lo que realmente pienso y siento en esta etapa de la vida política argentina y también de mi propia vida. Yo creo inherente la disciplina en el esquema del gobierno y fundamentalmente también un esquema de disciplina hacia adentro del propio partido. Creo que el debate debe agotarse hacia adentro y una vez resuelto hay que acompañar. Creo lógicas que forman parte del proceso político europeo o americano, digamos. No es que son particularidades mías. Por un minuto, por un minuto, dejás de ser senador y sos periodista. No sé si te incomoda el rol. No, no. Hacenos la crónica de lo que... Por un rato, nada más. Un minuto, no, 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 te voy a contaminar con esa situación. Hacenos un relato de lo que viste hoy en la reunión en la que participaste con Felipe González. Sí, con Felipe y estuve también con Roberto Labania y también participó la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Interesante lo de Felipe, primero por su formación. Dio una definición muy interesante. Dijo, yo soy un viejo político, tengo 77 años, pero no soy un político viejo. Todas mis definiciones tienen que ver con el futuro, no con el pasado. Mis análisis no son mirando al pasado, son mirando al futuro. ¿Por qué te impacta eso en relación con la Argentina? Porque la Argentina tiene que construir un marco de salida hacia el futuro. En orden a interpretar el presente y construir un futuro. De las fuerzas democráticas. Yo la discusión no la coloco en el plano de kinerismo-antikinerismo, o macrismo y kinerismo, que esa es la lógica, una lógica muy precaria, muy elemental, incluso una política carente de concepto. Reducida al Twitter de... Hoy también dijo Felipe, muy poco se puede expresar en un Twitter. Pocas ideas. Yo defino el campo por lo democrático. Digamos, un escenario democrático que garantice para el país previsibilidad. En orden a que vamos a cumplir con los compromisos, que si hay que hacer modificaciones al acuerdo con el fondo. De hecho, el gobierno ya hizo dos. Una importante que fue dotar al Banco Central de herramientas para poder contener el dólar y evitar la inflación de la góndola que le pega a la gente. Así que, si hay que tocar algo en el futuro, alargar las obligaciones en el marco del acuerdo con el fondo, hay que hacerlo de común acuerdo. No mediante un acto unilateral emocional malvinero de la plaza de Galtieri. Patria buitres, no me importa el fondo... ¿Es lo que vos imaginás que pasaría si gobernara Cristina? Bueno, yo el otro día escuché manifestaciones, no me importa el fondo, no me importan los bonistas, acreedores, no vamos a pagar. También escuché voces racionales del quinerismo emitidas por Alberto Fernández que le preocupan estas exteriorizaciones. Pero digo, las emociones en la Argentina... Quedó cada vez más solo, ¿no? Alberto Fernández. Sí, bueno, los planos racionales suelen quedar solos. Estuviste hace poco en New York. La Argentina emocional te mata, te manda a la noche más oscura. Digamos, las definiciones estas, digamos, ideológicas... Espera, 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 espera. La Argentina emocional te mata. Esa frase supone que si vamos por las emociones todos somos kirchneristas. ¿Es verdad? Digamos, esas ideas expresan un consenso que al político que no presente esas ideas... Lo que digo es que hay mucho de la historia también de nuestro partido ligado a las emociones, a la plaza, al discurso. Nadie quiere renunciar a esas tradiciones. Lo que digo es que la construcción del mensaje tiene que ser entendiendo el mundo en que se vive, que lo que se dice en la Argentina en un acto en Villa Echenagucía o en el municipio de San Martín, tiene una repercusión en Nueva York, en Europa, en los mercados internacionales, porque el mundo hoy es un mundo integrado por la información. Hablarnos de lo que viste en... Estuviste en Estados Unidos en un viaje que fue entre, digamos, hablaste con mucha gente del sector financiero y del sector académico, tengo entendido. Sí, estuve en Yale, en la Escuela de Derecho, y estuve en Colombia en el cierre de la visita de cuatro días. Los dos días previos tuve reuniones con los principales fondos de inversión en dos ámbitos distintos. ¿Qué te preguntaban? En Barclay y el otro en el HV francés. Bueno, algunas cosas que son realmente muy significativas, que ratifican lo que te acabo de decir respecto a la información. Una de las preocupaciones era una famosa encuesta que estuvo transitando los principales medios de comunicación, la isonomía, planteando un escenario hipotético, casi diría, esta la digo yo, y esto fue lo que les dije a los fondos, ficcional. Todavía no se sabe quién va a estar en el balotazo y ya construyen un resultado. Con un sistema de software telefónico, con una precariedad absoluta, porque ni siquiera son encuestas presenciales. Y eso tiene un impacto negativo en la vida de la Argentina. Incluso hasta Morgan Stanley hizo un comunicado de corrimiento de los activos en la Argentina. Le faltaba decir, señores, los que tengan inversiones en bonos en la Argentina, vendan todo y retírense. A ver, digo que hay cosas, no sé dónde se generó la encuesta. No, no, la encuesta seguramente es una encuesta donde te preguntan. Uno de los principales compradores. En el balotaje. Uno de los principales. Macri y Cristina y de ese resultado. Lo que tal vez tendrían que haber enfatizado es una pregunta antes, la gente, 65% de esa misma gente te dice que no sabe quién va a votar en la primera vuelta. Bueno, bueno, estos son los datos que surgen también de esa encuesta. En donde hay una fuerte indefinición y en donde lógicamente hay un escenario todavía abierto. Para mí de tres tercios, después si querés lo discutimos, pero bueno. Pero digo que la irresponsabilidad también es un dato. Porque esa encuesta fue vendida como una verdad absoluta por todos los medios de comunicación en la Argentina. Y uno de los principales contratantes de esta firma, yo no quiero quitarle el trabajo a nadie, pero es el propio gobierno. Bueno, sí. Bueno, está bien, tienen derecho. Lo que digo es... Confiarán que está bien hecha la encuesta. Bueno, muy bien. Se pegan un tiro en el zapato porque cuando esos hechos ocurren tienen consecuencias. Ese es el efecto mariposa. Digamos, hay una nube y hay una pequeña tormenta y hay una tormenta desastrosa en otro lugar. Hoy el mundo funciona de esta manera. La otra noticia que también desde el sentido común y desde la política, manual de la política, primer grado, primer grado, hay plan B en la Argentina, para mí no lo puede haber. ¿Por qué? A ver. Y por una cuestión elemental. El principal activo que tiene el gobierno es el presidente. Si el presidente se corre frente a otra candidata de su partido o otro candidato, eso implica el fracaso y eso tiene una consecuencia en términos electorales porque nadie transfiere poder desde el fracaso. Si el principal activo fracasa y se corre de la candidatura de la reelección... A ver, vos lo que estás diciendo es, si un presidente está en condiciones de... Tiene la posibilidad legal de ser reelecto. Exactamente. Y no es él, de ese oficialismo no puede ser nadie. No puede ser nadie porque va a perder. A ver, no hay ningún motivo para votar ese partido cuando el candidato que era el presidente se corrió de la elección. ¿Qué probabilidad le ves vos...? Implica el reconocimiento de un fracaso político económico. ¿Qué probabilidad le ves vos a un triunfo de Cristina? Yo lo veo como un escenario... A ver, ese tema también me lo preguntaron. Y yo contesté desde realidades, no desde encuestas. No, 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 desde el sentido común de la observación política. La observación política me permite remitirme a dos distritos de clase media con fuerte nivel de empleo, con poco nivel de desocupación, que tuvieron dos indicadores concretos. En Neuquén sacó el 26%, en Río Negro 33 y pico, 34. Promedio 30. Ese es el piso y el techo con el que cuenta el quinerimo duro. Tanto el modelo de Neuquino como el modelo rionegrino expresaron esa visión. No al fracking, le agregaron un elemento hiperambientalista en el discurso, no al fracking, que es el futuro de la Argentina está en el fracking. A ver, pero no al fracking, dijeron en Río Negro. Bueno, por supuesto que la derrota en la zona petrolera fue contundente. En localidades como Allen, con un desarrollo de gas con fracking, votaron 80-20 en contra. ¿Qué quiero decir? Ese modelo duro, digamos, de centro izquierdo a izquierda, dura 30 puntos. Bueno, ¿tiene un piso importante? Sí lo tiene. ¿Intenso? Sí, claro. Con un techo. Que coincide casi con el piso para vos. Un corto. Lo cual, esta dinámica está abierta y el gobierno tiene también eso, Carlos. El gobierno tiene eso. Un poco más, un poco menos tiene eso. Que le permite, indudablemente, estar disputando y discutiendo. Ahora te quiero plantear, vos dijiste hay tres tercios, te quiero plantear esta pregunta. Bueno, y me faltó decir que hay una tercera fuerza. Yo voy, espera. Estoy yendo a eso. Podríamos pensar que hay tres colores. Vamos a poner Cristina el colorado, Macri el azul y un tercer color, pongámosle, o Macri el amarillo y un tercer color azul. Hay tres posibilidades, tres formas de pensar el país. Que sería lo que sostiene, por ejemplo, Lavagna. O el peronismo en el que vos te inscribís. Hoy tuviste una reunión con Urtubey, por ejemplo. Sí, también. También podemos pensar de otra manera, que hay dos colores. El colorado y el amarillo. Un esquema de polarización. Y que lo que puede pasar es que esta posición, la que hoy representaría más eficientemente Macri, Macri se agote y haya alguien que vaya a polarizar con Cristina desde el peronismo. Pero que no hay una tercera, que sigue habiendo grieta. Lo que quiero preguntarte es, ¿hay alguna posibilidad de instalar una candidatura que no entre en esta contradicción? Que es una contradicción que la vemos en Estados Unidos, la vemos en Brasil, la vemos en Italia, digamos. Pareciera que es imposible salir de esa polaridad. Bueno, es un fenómeno también del mundo político moderno. Italia hoy está en un proceso de fuerte polarización, con un liderazgo casi muy duro de Salvini, que va camino al poder imparable. Es el ministro del Interior, pero va a ganar las europeas y se va a quedar con el poder en Italia, no tengas duda. Y es una expresión casi del neofascismo, en términos, digamos, de una derecha dura en Italia. Así que este fenómeno de la grieta y de la polarización está desarrollándose. ¿Y vos crees que puede haber una tercera posición en la Argentina que rompa con eso? Por ejemplo, La Baña, Urtubey... Yo creo que hay una expresión del peronismo federal, un marco del centro nacional que puede operar en la realidad política y ser una alternativa electoral con posibilidades en la Argentina. Hay algunas posiciones que han ocurrido también en Latinoamérica. El triunfo de López Obrador por izquierda tiene otro efecto consecuencia. En México. El tercer lugar para el PRI, que era el partido del poder. Con todo lo que eso conlleva en México, tener el poder en México no es poca cosa. La herramienta y la estructura siempre es una ventaja. En la Argentina también lo es. Yo digo que en una carrera de 100 metros, cuando el que tiene el poder arranca 30 metros. ¿Cómo está hoy un peronismo que no tiene el poder? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no tenés ni la provincia ni la nación. Tenés algunos municipios. Que en general están en el dinero con Cristina en el conurbano. Sí, es ahí en la zona de la tercera donde hay una mayor gravitación. Las grandes ciudades reflejan un escenario de mucha mayor parida. Pero te recuerdo algo, porque eso también es importante. Es una elección presidencial. ¿Qué quiere decir? Que Alfonsín ganó con Armendariz que no lo conocía nadie. Y que cuando se va al cuarto oscuro en una elección presidencial se erige la boleta del presidente. Que el corte en la Argentina es el 7%, el 6%, el 8%. Depende de la elección. No necesitas tanto aparato, vos decís. No, y lo que digo que siempre preguntan ¿Quién va a ser el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? No importa para vos. Yo creo que lo que importa ahí es la figura del candidato presidencial. ¿Eso complica a Vidal o no? Como candidata a gobernadora. Es una incidencia muy fuerte porque la elección presidencial va con la de gobernador. No hay adelanto en la provincia. Contame de ese peronismo no kirchnerista de la alternativa federal que es lo que vos estás ahí liderando junto con pocos compañeros más, digamos. Dos cosas te quiero preguntar. Primero, ¿qué significa para ese universo lo que puede pasar en Córdoba que da la impresión que va a haber una gran elección de Schiaretti? Un punto nodal. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tan importante eso? Porque Juan Schiaretti es la figura central, digamos, de este espacio. Es uno de los fundadores de la alternativa federal. Es uno de los que dijo el peronismo tiene que ir al centro, tiene que construir una opción democrática, republicana, tenemos que ser un partido del sistema, aportar a la gobernabilidad. Supongamos que ganes Schiaretti, ¿qué pasa al día siguiente o la semana siguiente? ¿Cuáles son los hechos que hay que esperar? No soy intérprete de él, pero... No intérprete, ¿qué esperas vos dentro de ese espacio? Me parece que puede ser una figura ordenadora, Juan Schiaretti. Una figura cuyo mensaje va a ser muy importante, muy fuerte. Incluso en su momento hasta podría haber sido, si lo hubiera decidido, un activo presidencial fundamental. ¿Y hoy lo ves descartado eso? No, yo no descarto nada. Lo que digo que me parece que el domingo contrae también un fuerte compromiso con Córdoba. Es muy difícil salir de ahí y decir abandono la provincia para ir a... Me parece que eso es un escenario poco probable, pero me parece que... Y lo otro que te quería... La política va a gravitar muy fuertemente. Ahí tenemos un factor entonces. Sí, claro. Que es el factor territorial. Hay otro factor que hay que mirar, que es qué reglas se pueden dar para dirimir el problema. Bueno. Con un tipo como Lavagna, que dice yo no quiero ir a una interna peronista. Urtubey, que pareciera que sí. Y Massa, que no sé dónde lo ubicás hoy en el mapa. No, lo sigo ubicando en el espacio de Alternativa Federal. Aún con algunas, digamos, contradicciones que puedan aparecer en su discurso, me parece que sigue siendo el Sergio Massa que yo conocí y con el cual también construimos esto. Una mirada democrática, una visión más ligada al centro nacional, a salir de la grieta, de una construcción de izquierda. Me parece que está ahí todavía. Creo que sería... El menos nítido de todos ustedes en eso. Él tiene un asesoramiento. Él me lo ha explicado. A ver cómo es. Ahí entra a jugar un poco su asesor español. Sí. En orden a que... Que era el asesor de Cristina. Sí. Sí. Él lo que sostiene, digamos, es trabajar sobre un electorado que, digamos, está contenido en el kinerismo. Bueno, ese discurso. Yo creo lo contrario. ¿Vos crees que no tiene la fantasía de que Cristina no se presenta y por lo tanto la seré? Bueno, era una construcción que estaba dando vuelta también. Yo no creo en cosas ficcionales. La política se construye desde el realismo. La presidenta, expresidenta, está en actos preparatorios. Hablando de actos preparatorios. Su presentación del libro. ¿El libro lo leíste? No, no lo leí. ¿No lo leíste? No, no. ¿Por falta de tiempo o de interés? No, no he tenido tiempo. De todas maneras... ¿Crees que te suma poco para entenderla a ella? No, yo quiero entenderla. Por eso, no necesitas del libro. Yo la entiendo, la comprendo y además hasta comprendo a lo mejor algunas situaciones que está viviendo en lo personal. Y creo también que ha habido un fuerte componente de discrecionalidad en el tema de la prisión preventiva. A ver, a ver, contá un poco de eso. Todos abusos. Que hoy están también en una mecánica de revisión. ¿Cuánto vos ves de legítimo, de correcto, de procesalmente idóneo en esos juicios? ¿Y cuánto hay de lo que ella reclama como persecución política, como ensañamiento, por la razón que sea? No, yo creo que los procesos judiciales pueden ser válidos. Yo lo que no comparto es la prisión preventiva anticipada, como pena anticipada. Ha habido un evento que me lo preguntaron en la Escuela de Derecho en Yale, donde había estudiantes latinos y argentinos, por supuesto. Lo de Lula. Lo de Alan García. Lo de Alan García. Había estudiantes peruanos también. Y eso es un punto de inflexión en el uso de esta herramienta. Recordemos de qué estamos hablando, de que Alan García se suicida cuando lo va a buscar la justicia por una prisión preventiva. Una prisión preventiva donde el propio presidente actual de Perú sale a descalificarla. Cuando además no había riesgo de fuga, digamos, no había... ¿Y qué contestaste ahí? Que yo no comparto la prisión preventiva. Nunca la compartí. Creo que es un exceso de rigor judicialista en la Argentina, al compás, digamos, de reclamos mediáticos que, bueno, lógicamente siempre hay un marco de indignación ciudadana frente a determinados eventos, que tienen que tener el desarrollo judicial, esclarecerse y tiene que haber una sentencia. Te hago otra pregunta. Y lamentablemente tenemos que ir terminando. Te jugaste mucho con el tema Guaidó. No, bueno, tengo una postura. A ver. Yo conocí a Chávez. Chávez tenía una legitimidad democrática, incluso había sido víctima de un golpe, y sus resultados electorales siempre fueron importantes y mayoritarios. Tal vez la última, la elección con Capriles, antes del proceso ya de su enfermedad, fue quizás la más... Cuestionada. Cuestionada, pero ganó. Y nadie ponía en discusión el resultado democrático. Lo de Maduro es un dictador suelo latinoamericano sangriento. Cuando se sepan las arbitrariedades, bueno, después la izquierda argentina va a salir a decir que no sabía. Esto lo dijo hoy también Felipe González. No van a tener justificación. Y creo que además es un error para estos sectores, un error desde el punto de vista de la política, como vos bien decís, seguir corriendo hacia la izquierda dura, sosteniendo este régimen atroz de Venezuela, donde más de 6 millones de personas se fueron, en donde el salario es 20 dólares, en donde la pobreza es extrema y la gente tiene problemas hasta para comer, y donde la violencia, la tortura, la policía secreta cubana, operando en la realidad, es tremenda. Yo estuve también en Nueva York, reunido con dos dirigentes de Guaidó, Crescenti uno y Borges el otro, que... Bueno, son dos dirigentes importantes. Borges está en Colombia, creo, ¿no? Ahora está en Colombia. Sí, estaba en Nueva York por Naciones Unidas. Y la verdad, el proceso es de absoluta, terminal la situación. Pero no termina. No termina porque hay errores, porque incluso el levantamiento este, la salida de Leopoldo Suárez, se puede asimilar a un hecho lamentable en Cuba que fue Bahía de los Cochinos. No cerró el proceso de salida del régimen. Y bueno, creo que indudablemente están los tiempos finales. Y me parece que también los países latinoamericanos y Estados Unidos tienen mucho para decir en el marco de los organismos internacionales, de producir un fuerte aislamiento del régimen. Última pregunta. Si yo tomo todas las declaraciones de Piquetto de los últimos 3, 4 años, y se las doy a un europeo, ya que estábamos hablando a un español, diría, es un hombre de derecha. ¿Por qué ser de derecha es incómodo acá? Soy un hombre del centro nacional. En materia de seguridad, creo firmemente en que hay que tener políticas fuertes e importantes para garantizar la vida de la gente. ¿Bullrich te gusta? Me gusta la firmeza que tiene, digamos, en algunos temas que ha esbozado. Por lo menos tiene convicción, no tiene posición vergonzante. El ministro de Seguridad tiene que ser un hombre que esté al lado de las fuerzas y que trabaje fuertemente para garantizar la seguridad ciudadana en la calle. Y hoy la vida de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias del interior está complicada. Es un problema muy grave, hay un nivel de impunidad muy grande. Yo cuando fui a Italia, la última semana de enero, muy interesante lo que vi en Palermo y lo que vi en Roma. ¿Por qué? Porque el ejército está en la calle cada 200 metros con fusiles de guerra, con puestos de seguridad en cada esquina de la ciudad, con operativos realmente de control de seguridad muy fuerte que tienen que ver con el terrorismo, pero también tienen que ver con la delincuencia interna. Y después están los carabineros y después... O sea, vos abrirías el debate sobre la participación. Yo creo que abriría un debate más profundo en la Argentina, que es un debate más de fondo, sobre que las leyes de la seguridad interior y la de la ley de defensa, que fueron dos bases estructurales de la recuperación del Estado de Derecho en la Argentina, merecen ser analizadas y revisadas... Quedaron muy liadas a aquel momento histórico. Por supuesto. Y que hoy hay fenómenos nuevos, casi organizacionales, de delito organizado, de verdaderos ejércitos, con armamento pesado en la frontera norte, que operan como ejércitos de, digamos, de países. Sí, como si fueran Estados. Como si fueran Estados, que son los del narcotráfico, son los de trata de personas, y que indudablemente el rol del ejército debe reformularse, por lo menos en la presencia de fronteras calientes, mínimamente. De hecho, hay una gambeta a la ley, están atrás de la seguridad, pero están. A ver, lo que digo es que hay que asumir estos debates con mucha fortaleza. En el mundo, en la Argentina, la Argentina discute estupideces. Hasta discutimos la pistola Taser, si hay que usarla en recintos cerrados o no. Son estupideces. Miguel Piquetto, siempre original, y bueno, vamos a ver las repercusiones de todo esto que ha dicho. Gracias, Miguel. No, gracias a vosotros. Se nos sacó el tiempo. Vamos a un corte, y enseguida Marcos Buscalia y las novedades de la economía.